Música Hasta ahora no sé si tú llegabas, te percataste de ella Sí, claro, me alcanzaba a mojar, estaba lloviznando bastante durito Ay, por eso es delicioso iniciar la mañana con algo caliente Además de la camita, las personas que están ahí en camita, pues también Un delicioso cafecito, ¿qué me miras señorita? No sé, es que... Estamos mirando lo mismo, creería que estamos detallándonos exactamente lo mismo Ahí está el remix en esta hora de la mañana, ahí está, gracias a nuestros amigos que están ahí detrás de cámaras ¿Lo dices qué? Porque tal vez el color del día sea el... Muy similar, cierto, mira Tú tienes que vinotinto de rojo, eso es como rojito Es como un rojizo, pero es como tirando a vinotinto también Rojo sangre toro, ya van por ahí Sí, algo así ¿Y este? Este es vinotinto Esto es vinotinto Vinotinto Aunque en el pantalón, si acertamos, el color es el mismo Y creo que en los zapatos también Zapatos negros, botines negros Muy bien Susi, cumpliste, eso es lo importante No te voy a poner falla el día de hoy Bueno, ¿y falla por qué? ¿Qué pasó? Porque pues tenías que estar con nosotros, primero que todo, las personas ansían verte ahí frente a la pantalla, compartir con ellos Y además porque pues era un mutuo acuerdo, aunque no lo manifestamos verbalmente, creo que mentalmente sí coordinamos muy bien que nos íbamos a poner El color, sí, no y de verdad que estoy muy agradecida con todos los televidentes que de verdad me extrañan, un besito para todos ellos y creo que es también la trayectoria ya tantos años, ¿no? Sí, claro, acostumbrada a verla en la televisión, en las redes sociales, porque además de la pantalla de Colcable, estamos también en las redes sociales, en YouTube la he visto por ahí también en algunos programas de Manuel Oiga, ¿qué no hace usted Susi? ¿Qué no hace Susi Herrera? Hago de todo un poquito Muy completa, muy completa además, en el oficio por supuesto, la profesión Sí, gracias a Dios y bueno, sobre todo yo creo que hay muchas mujeres que se identifican, ¿no? Amas de casa, también profesionalmente son muy activas, entonces de verdad que un abrazo y un aplauso también para nosotros Se lo merecen, se lo merecen, claro que sí, por supuesto el aplauso para todas ellas, que desde muy temprano Susi se levantan, no sé, con tantas quehaceres que hay en el hogar Susi Que los niños para el colegio, que el desayuno, bueno, tantas cosas, que la ropita, que una cosa, que la otra Ellas son muy importantes, por eso se merecen un aplauso, muchísimas gracias a todas esas mamitas que nos ven a esta hora de la mañana No, y míralo ejemplo, yo creo que los televidentes Decímelo Los televidentes se dieron cuenta que cuando yo entré, pues tenía mi café, porque para qué, Jason muy, muy amablemente subió y bajó por un café Es que los caballeros estamos en vía de extinción, somos contaditos, muy poquitos Pero ¿sabes qué les cuento a todos los televidentes? ¿Qué me va a contar? ¿A los televidentes? No, a los televidentes porque el de... Yo ya lo sé Sí, tú ya lo sabes, no, tú ya lo hiciste Bueno, lo que pasa es que él no pudo bajar los dos al tiempo, no sé por qué les pasa eso a los hombres Por eso entré sola, por eso, por eso yo entré sola con este delicioso café Él trajo mi café y se fue por el de él ¿Has visto alguna vez la pelota de letras del humorista colombiano Andrés López? Él es un, más que humorista, yo creería que es un filósofo de la idiosincrasia colombiana y más exactamente del género masculino Nosotros solo podemos hacer una cosa en secuencia Pero ¿por qué será, de verdad? No sé, va a tocar preguntarle a alguno de nuestros psicólogos A ver si se debe alguna razón, ¿cómo decirlo? De pronto, mental, natural o es algo muy efímero de las personas Bueno, sí, hay que plantear este tema porque está muy interesante Y tú lo acababas de mencionar Nosotras las mujeres, antes de salir a nuestras labores diarias Podemos estar haciendo el almuerzo Estamos dejando la casa organizada Estamos atendiendo a los niños Pero eso hace prácticamente todo a la vez Entonces, de verdad que, no sé, creo que es un don que nos da Dios Porque poder hacer todo a la vez Y estamos cumpliendo con las labores diarias Y mira que en un error caen los hombres ¿Qué es, Susi? ¿Cuál es el error? Bueno, aunque hoy en día Hágamelo saber por si no lo he visto Yo no creo que sea tu caso Porque hoy en día ha cambiado muchísimo Te voy a defender Así que te voy a defender No, lo que pasa es que a nosotras las mujeres Nos toca muy duro, diría yo Bueno, no tanto Porque eso depende de cada uno como lo veamos Pero a las mujeres les toca doblarse Ser madres, ser amas de casa Y ser profesionales Y resulta que los hombres son profesionales Son muy buenos hombres Pero resulta que en la casa no ayudan mucho ¿Quién dijo que no? No, no, no No, no, no Estaba diciendo que era tu caso porque me das duro a mí No, mentira De pronto Pero sí Hoy ha cambiado Ya hoy en día las parejas Pero eso va en la formación Se comparten los gastos Los gastos no, sino las labores diarias ¿No? Yo digo que eso también parte en la formación de nosotros Como padres lo que le imputemos a los hijos No, yo creo que el machismo También, también También existe que esto es de mujeres Y esto yo no lo hago Pero ya hoy en día Las parejas en común acuerdo Dicen Yo lavo la losa Tú sirves el almuerzo Tú organizas Yo tiendo la cama Y entonces Y ambos salen a trabajar Entonces Es bonito porque los dos se ayudan Y sobre todo El hombre entiende Que nosotras las mujeres También nos cansamos Nos agotamos Claro Y es ayudarnos Y el hombre llega a veces del trabajo Sentarse Así A canalear A ver televisión Y no nos ayudar Eso solo pasa en las películas, Susi Nosotros llegamos A seguir cumpliendo con nuestras labores Digan ustedes si no es verdad Lo que pasa, Susi Es que a veces a nosotros los hombres Las cosas no nos salen como nosotros queremos No salen de la manera en que nosotros lo esperamos Por ejemplo Sale uno temprano del trabajo ese día Porque quiere llegar temprano a su casa A convivir un rato en familia Y resulta que ese día Como por ejemplo Ayer en la tarde Hubo bloqueos de Transmilenio Entonces Las personas Porque conocí algunos casos De personas que salieron Cinco o seis de la tarde, Susi Y estaban arribando apenas a sus hogares Tipo nueve y diez de la noche Por los trancones Uno dice en Transmilenio rinde un poquito Pero no Ayer fue tortuoso Y eso Mire, ya ahí Ya la primera media Entonces uno llega cansado Porque no quiere llegar temprano A descansar A convivir con la familia Llega usted a las nueve de la noche Estresado todo el día En el trancón En el bus En que lo empujan Para aquí, para allá Para lo otro Pues uno que llega a la casa A reposar en sus aposentos En su trono magnífico En su epicentro del mundo Y es que acaso Estás congelando la nariz Estás congelando la nariz, Susi Pero mira En serio Estás congelando A pesar de que hay demasiada temperatura Ya no hable de esas cosas Cochinos Mira que aquí ya van a salir dos temas Importantes que vamos a plantear A nuestro psicólogo A ver, cuéptemelo Cuéptemelo, Susi Que sí que me hablo Sí, estás que te hablo Pero te voy a invitar A que nos vamos Nos vamos a ir ahorita ¿Nos vamos a dónde? Pa' allí Pa' allí No, a unos comerciales Pero antes quiero invitar A todos los televidentes Porque tenemos un tema del día Y es ¿Qué haces Cuando las cosas no te salen? Como esperabas Jason Vámonos a una pausa de comerciales Porque esto no estaba preparado No, mentira Eso es lo que trato de hacer No, mentira Vamos a un corte Tenemos que cumplir Nuestro primer compromiso Y ya venimos Con Bienvenida a la mañana Le tengo además las respuestas Espero que usted también Va preparando muy bien Lo que me va a responder Y los televidentes Ahí en casita Para que empiecen a opinar A través de Canal 6 Colcable Pausa mi Susi Ya regresamos Brindis Ya regresamos No se va No Minutico Chaus Les invita A ser parte De nuestra diversión Contamos con servicios De magia Payasos Personajes Disney Malabares Títeres Saltarines Globoflexia Comuníquese Comuníquese ya Al 311-853-0797 O escríbanos a nuestro correo electrónico MinuticoChaus ArrobaHotmail.com Y visítenos en nuestras redes sociales Comunidad al día Comunidad al día Dirigido a las diferentes localidades De la ciudad de Bogotá Y municipios de Cundinamarca Que se ven afectadas Con problemáticas sociales Económicas Educativas Y judiciales Este espacio Es conducido por Angélica Prieto Comunicadora social Y periodista Y Enrique Casas Líder comunal Comunidad al día Contribuye a lograr El cumplimiento De las metas Del progreso social Mediante el seguimiento Investigativo Y acompañamiento A los barrios Que se ven afectados Con problemáticas Reflejadas a diario Comunidad al día Martes y jueves De 8 y 30 A 9 y 30 De la mañana Síguenos en el canal 6 Colcable Y en nuestras redes sociales Casa Bella TV Una cita con el mundo Del arte y las manualidades Luzmila Burgos Te acompaña Para que aprendas Todos los días Un proyecto diferente De la mano De los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad O inicia tu proyecto productivo Junto a Casa Bella TV Casa Bella TV Lunes a viernes De 10.30 A 11.30 De la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños A todo motor Colcable Canal 6 El canal de los motores Y de los fierros 8 de la mañana 15 minutos Bienvenidos Le decimos a todas las personas Que se suman a esta hora La señal de Canal 6 Y Colcable Televisión Antes de ir a nuestra Primera pausa Susi ya nos vinculaba A nuestro tema del día Vamos a recordar Susi cuál es el tema del día Para que las personas Que están ahí en casita Empiecen a opinar A través de nuestras Redes sociales Canal 6 Colcable en Facebook Arroba Canal 6 Colcable en Instagram Y en Youtube Para que Hombre Comparta con nosotros Deje sus opiniones Comentarios Y o preguntas Porque ya va a estar Con nosotros Nuestra Pero Susi Recuérdeme por favor Cuál es el tema del día Así es Jason Bueno El tema del día es Y bueno Lo vamos a formular Para ti Y Para ti también Y para mí también Claro que sí Changos Bueno Jason Señora ¿Qué haces Cuando las cosas No salen como esperabas? Uy Que a veces O usualmente Pasa muy seguido Que de pronto Uno tiene Muchas expectativas Frente a lo que pueda pasar Pero las cosas No sean de la mejor Manera O de la manera Que uno lo esperaba Primero que todo Pues al principio Susi Yo creo que esto Es un tema Digamos de maduración Pienso yo Porque hace unos años atrás Cuando las cosas No se me dan De la manera Que yo lo esperaba Pues no sé Era como El mal humor Como el mal genio La indisposición Y bueno Todo lo que concierne A uno O a una negativa Que generalmente Uno siempre lo toma De esa manera Hoy en día Susi He entendido Que cuando algunas cosas Se dan No de la manera Que yo lo espero Es porque Algo Algo especial Debe haber detrás De todo esto Muchas veces Lo que nosotros Y lo dicen Más exactamente Las personas Que son más Allegadas A los temas Espirituales Una cosa Es nuestra voluntad Otra cosa Es la voluntad De Dios Entonces Hoy en día Me ha costado Pero he empezado A entender un poco Digamos Estas situaciones De la vida Que algunas situaciones Algunas cosas Pasan Para bien Así de pronto En el momento No lo estemos Contemplando De esa manera Así es Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo también Bueno esto también Ya tiene que ver Con las creencias Respetamos las creencias De todos Creo mucho Mucho en Dios Y creo que los tiempos De Dios Son perfectos Por lo general Cuando las cosas A mí no se me dan Sencillamente Hay una aceptación Y digo De pronto Es evaluar Que fue lo que hice mal Entonces a veces Antes de tomar una decisión Antes de planear algo Es revisar la posibilidad De que tan lógico Es lo que estoy pensando Llamemos Llamémoslo Si es No sé Un sueño En cuanto a una empresa O si es sentimentalmente Bueno Yo lo llamo un sueño Pero es ver Hasta donde es coherente Lo que yo quiero hacer Y que tan posible es hacerlo Porque a veces Tenemos expectativas En cosas que Que son irreales Que no se pueden cumplir Exactamente Entonces eso es lo que Debemos primero tener en cuenta Y por ejemplo Hay muchas personas Que sueñan con tener Una gran empresa Y de pronto Empiezan Y la crean Pero resulta que No era lo que nosotros Esperábamos Sencillamente Algo se hizo mal Y la idea es Que haya una aceptación Y volver a empezar Pero los tiempos de Dios Son perfectos Y para mí Las cosas que no sean Pues tomarlo bien Pero aprender de ellas Y no volver a caer En el mismo error Y las personas Se preguntarán ¿Por qué este tema? Yo también me lo pregunto Ya le iba a formular Esa pregunta a Susy Porque bueno ¿Y esto a qué se debe? Bueno Es con nuestra siguiente invitada Que todos también ya conocen Jenny Fajardo Ella viene también Con un tema muy interesante Nosotros damos Nuestro propio punto de vista Nuestro criterio personal Nuestro criterio Así como lo hacen Los televidentes A través de las redes sociales O a través de la línea telefónica Pero ella viene Como profesional A darnos una respuesta Mucho más aterrizada A ayudarnos a comprender A entender Porque a veces Las cosas no sean De la manera En que nosotros Lo esperamos Así que opinen Ahí está nuestra línea Telefónica Además Si usted quiere Comunicarse en vivo 329-7889 O si lo prefiere A través de los perfiles O de los dispositivos digitales Lo puede hacer En nuestro perfil Facebook Canal 6 Colcable Déjenos su respuesta Acerca de nuestro tema Del día ¿Qué hace usted Cuando las cosas No se vean De la manera Que usted lo esperaba Cuéntenos A través de Arroba Canal 6 Colcable Bueno Susi Mañana de invitados Llega una invitada Y un tema muy interesante Porque no sabemos Si de pronto Estamos cometiendo errores A la hora de la alimentación Con nuestros hijos Y con todos en general ¿Tú consideras Que te alimentas bien Susi Herrera? Mira A veces nosotros Desconocemos muchos temas Y por lo general Caemos en eso Los hábitos alimenticios Son muy importantes Pero la cosa no para ahí ¿La cosa no? Eso va más allá La nutrición Es muy importante Para todos los niños A nivel mundial O sea Yo creo que el tema De la desnutrición Es algo que está afectando A miles de familias Y uno generalmente Susi De pronto Lo asocia ¿No? Con Como con problemáticas Que están muy lejos Por ejemplo Uno la asocia No sé En África Por la falta De oportunidades Por todo el contexto Social que conlleva Si lo llevamos Más hacia el entorno Local colombiano Pues digamos Que uno Le dicen Todo lo de situación Alimentaria O de nutrición Uno lo asocia Directamente Desde a la guajira Lo que pasa en la guajira Pero acá En la ciudad de Bogotá Nosotros no sabemos Si nos estamos Alimentando bien Si lo que comemos En verdad Nos es beneficioso Para nuestro cuerpo O si por el contrario Nos estamos promoviendo Otro tipo de enfermedades Como por ejemplo El sobrepeso El colesterol Bueno Tantas cosas Y otra Y otra pregunta Que surge ¿Cómo estamos Alimentando a nuestros hijos? Local colombianos Yo creo que esto es algo Que de pronto Muchas personas Están fallando Y estamos fallando Uno puede ser Por falta de conocimiento O de pronto Por los apoyos Que se están pidiendo O lo que decías tú Hace un momento El afán del día a día ¿No? Pues que nos toca Hacer todo más rápido Entonces No sé Cómase un jugo de cajita Y un paquete De cualquier cosa Esos son los desayunos Los niños en los colegios Son los primeros Que se ven afectados Porque no hay Una alimentación balanceada Es cierto Es cierto Y para hablar De este tema Tenemos Una invitada Súper especial Llega directamente Desde Miren Le tengo Es que es un poco Largo Su Digámoslo así Su programa Donde ella En estos momentos Está enfocada Vamos a saludar Primero que todo A Claudia González Ella es Nutricionista referente De la política De seguridad alimentaria De la subred Centro Oriente O mejor De la Secretaría de Salud Un aplauso Para Claudia Claudia ¿Cómo estás? Adelante Te invitamos ¿Para qué? ¿Cómo estás? Aquí en la mitad Bueno vamos a sentarnos De una vez Vamos a dedicarnos Entonces muy bien Porque ya estaba Como cansadito Susi Claudia muy buenos días Qué rico tenerte acá Que nos estés acompañando Para hablar de un tema Tan importante Como lo es La nutrición O la desnutrición ¿De qué vamos a hablar? Pero mira Antes vamos a contar De dónde es Claudia Claudia no es de Colombia No lo hagas No A ver Déjame Déjame ver si adivina La voy a analizar A ver Tiene carisma Tiene una Se ve muy seria además No sé Tiene pinta Como de que No es de Colombia Puede ser ¿De dónde crees? No sé ¿Es de este continente? ¿O es de otro continente? Es de este continente Bueno Ahí están las pisticas No sé Me late Que debe ser como de Argentina Uruguay Y Paraguay Hacia el sur del continente Sí señor ¿R? No ¿De dónde es? Bien bien el sur Pero vecinos de Argentina ¿Vecinos de Argentina? ¿De dónde será? ¿Vecinos de Argentina? ¿Chile? Sí Un aplauso La chilena Claudia González Gracias Combinadora del Comité San Ven Claudia Pero si eres chilena ¿Cómo llegas a Colombia Y precisamente a vincularte En este programa tan importante Como lo es Temas de nutrición? Ok Bueno Yo llegué al país Hace más de seis años Llegué pues Por un voluntariado En ese tiempo Y me vinculé Hace más o menos Cinco meses A la Secretaría de Salud Digamos que al brazo operativo De la Secretaría de Salud Que es la Subred Centro Oriente ¿Listo? La Subred Centro Oriente Atiende las localidades Del Centro Oriente Del Distrito Que son seis Entre ellas San Cristóbal Ahí mi cargo puntual Es pues Ser la que coordina La Secretaría Técnica Del Comité Local De Seguridad Alimentaria Y Nutricional ¿Listo? Muy bien Ahí digamos que ¿Qué es ese espacio? Dirán la mayoría Para allá iba Claudia Porque bueno Listo De pronto Técnicamente Todo se escucha tan bonito Pero ¿Eso qué es? ¿Ese comité A qué se dedica? ¿Cómo funciona? ¿Y quiénes integran Precisamente este comité Claudia? Ok Bueno Antes de contestar la pregunta Me gustaría dar Un pequeño contexto Para que podamos entender De qué estamos hablando Y pues El Comité Local De Seguridad Alimentaria Nace de la Política Nacional De Seguridad Alimentaria Y Nutricional ¿Listo? El comité Es la instancia Que pone en práctica La política Es decir Que la política No quede por allá arriba En el cielo Que nadie la ve Sino que vaya A las localidades Vaya A hable con las comunidades Y desde ahí Y desde ahí nace Vamos también Vamos a aclararle Y aclararle a todos Los televidentes De pronto Que no saben Su función ¿Qué hacen ustedes? Y sobre todo Aquí en la localidad De San Cristóbal Como comité Bueno ¿Qué hacemos? Muchas cosas La verdad En el comité Tratamos De todos los tipos De problemas Sobre todo En la localidad De San Cristóbal Hay una alta incidencia Aunque no lo crean Como decía el compañero Que mencionaba Lo de la Guajira Pues aunque no lo crean Estamos bastante cerca De temas de desnutrición En la localidad De San Cristóbal Es una de las seis localidades Con más incidencia De tasa de desnutrición Y con gestantes De bajo peso Que uno diría Pero en la ciudad Eso es muy raro O sea Eso se da en el Chocó No O sea Ahí sí les decimos Que realmente Hay un problema Que nos preocupa mucho Y que es la alta Tasa de desnutrición Pero ven Ustedes Obviamente Este es un trabajo Que se hace A lo largo y ancho De la localidad Y obviamente El programa Pienso abarca Toda la ciudad E incluso Existen programas Del gobierno nacional Que buscan Contrarrestar Estos índices De desnutrición En el país Ustedes se enfocan En qué población Específicamente Estamos hablando De menores Personas adultas O tienen en cuenta Toda la población En general Nosotros abordamos Todos los ciclos Y momentos de vida Es decir Desde menores De cinco años Primera infancia Adolescencia Adultez Y vejez Incluidas Gestantes Y lactantes Digamos que Por eso digo Que es mucho El trabajo Porque abordamos Prácticamente Toda la población De la localidad Y del distrito Esto se puede ver Como una problemática O como tal vez Un proyecto Para generar Mejor calidad de vida Esto es una Digamos que nosotros Estamos acá Porque queremos Dar solución A la problemática Que hay O sea No es que No promovamos La salud También Porque también Lo hacemos Pero nuestra prioridad Siempre Son las necesidades Puntuales Y tenemos que Priorizar Los problemas De la localidad Bueno pues Es Claudia González Nuestra primera invitada En esta mañana De miércoles Aquí en Bienvenida a la mañana Y ya venimos Para seguir Desglosando Este importante Tema de desnutrición Porque No sabía Susi Ya me generó Mucha inquietud Mucha zozobra Al saber Que incluso en la ciudad Se vienen registrando También casos De desnutrición Que uno creería Que no es así Pero ya vamos a seguir Contextualizando este tema Con nuestra invitada Y por supuesto Con los televidentes Cumplimos una nueva pausa Y ya regresamos Aquí en Bienvenida a la mañana Comunidad al día Dirigido a las diferentes Localidades de la ciudad De Bogotá Y municipios De Cundinamarca Que se ven afectadas Con problemáticas Sociales Económicas Educativas Y judiciales Este espacio Es conducido Por Angélica Prieto Comunicadora social Y periodista Y Enrique Casas Líder comunal Comunidad al día Contribuye a lograr El cumplimiento De las metas Del progreso social Mediante el seguimiento Investigativo Y acompañamiento A los barrios Que se ven afectados Con problemáticas Reflejadas a diario Comunidad al día Martes y jueves De 8 y 30 A 9 y 30 De la mañana Síguenos En el canal 6 Colcable Y en nuestras redes sociales Alfonso Guzmán y Caterine Gómez Estarán todos los martes Estarán todos los martes y jueves De 8 a 8 y 30 De la mañana En pensamiento libre Análisis Opinión y debate Llega a sus hogares Con toda la información Nacional E internacional Los hechos políticos y sociales De la mano De la mano De los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad O inicia tu proyecto productivo Junto a Casa Bella TV Casa Bella TV Lunes a viernes De 10.30 A 11 y 30 De la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños A todo motor Colcable Canal 6 El canal de los motores Y de los fierros Mujeres bellas Autos de carrera De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños 8 de la mañana 31 minutos Estamos presentando Bienvenida a la mañana A través de Canal 6 Con nuestra primera invitada Viene directamente Desde la Secretaría de Salud De Bogotá Estamos hablando De la seguridad alimentaria Y de todo lo que La nutrición conlleva Porque aquí estamos conociendo De que hay casos De desnutrición En la localidad Cuarta de San Cristóbal Personas que no nos alimentamos bien O que es lo que está pasando Falta de recursos Falta de oportunidades De compromiso Puede ser también De las personas adultas De los padres O que es lo que está pasando Ya han identificado Claudia A que se deben Digamos Estos primeros casos Que ustedes vienen registrando De desnutrición Pues sí La verdad La problemática De la desnutrición Tiene su origen Digamos Hace bastantes años Para que sepamos un poco Que es Que está pasando Hoy en día En el campo colombiano Desde ahí De hecho Parte del tema Que uno diría ¿Pero por qué? Sí, en el campo Se come muy bien Yo era el campo Y ¿Qué acuerdas? Susi en el guamo ¿Cómo nos servían? En el campo Se come muy bien Se come abundante Se come abundante También hay graves situaciones De inseguridad alimentaria En las familias campesinas ¿Por qué razón? Porque se está dando Más importancia A la vida en la ciudad Que a la vida en el campo Y si ustedes se preguntan ¿De dónde vienen los alimentos? No vienen de la ciudad ¿De dónde vienen? Del campo Es decir El campo Es la gran despensa Que Colombia tiene Y de hecho Ustedes son afortunados Porque tienen una variedad De alimentos Todo el año Tienen una diversidad Digamos importante Pero lamentablemente Hay zonas muy alejadas De difícil acceso Y empiezan A las familias campesinas A priorizar Por producir Y no por consumir O sea Ellos prefieren Lo poco que producen Pues venderlo Y no dejarlo para ellos O se deja muy poco ¿Qué pasa ahí? Pues caen En una situación De pobreza Ya radical Y lo que hacen Es migrar Hacia las ciudades Por mejores oportunidades laborales Sobre todo los jóvenes Los jóvenes Ya no aprecian Esa vía de tradiciones De saberes ancestrales El campo se está relegando Cada vez más Y por supuesto Todos migran a la ciudad ¿Qué pasa? Llegan a Bogotá Obviamente Bogotá Es más costosa Que otras ciudades Y se quedan En los márgenes Digamos Exteriores De la ciudad Empiezan a vivir Bajo el arriendo O no sé Pagan habitaciones Por el día Etcétera Etcétera Sumado a la situación De migración Que ocurre hoy en día Eso hace que empeore la situación Que no tengan un trabajo digno Que no tengan salarios buenos Y obviamente eso hace Que siga empeorando La situación de esa familia Que migró por mejores oportunidades Empeora, empeora, empeora Hasta que obviamente Ya se empieza a ver Esa situación En unas consecuencias Tan graves Como lo es la desnutrición Antes de que nos crucemos Porque está interesante El tema Sí, sí, sí Me apasioné ya Ya uno se apasiona Bueno, tú mencionabas La importancia Y que hemos también Descuidado Nosotros también Que somos Los consumidores Que es el campo Pero ayer Tuve la oportunidad De hablar contigo Y tú estabas Porque sabemos Que uno de los frentes También más importantes Y que sé que ayudan Porque yo creo que son Conexiones directas Es como trasladamos El mercado Del campo A las plazas de mercado Tú mencionabas Tú ayer Estabas Precisamente En la plaza de mercado 20 de julio Y bueno Es una estrategia Que ustedes están manejando O cómo hacen Esa vinculación Es solamente O sea Me adelanto un poquito Para no Para no perderme Este tema Y cómo se vincula La plaza de mercado Cuando tú hablas De la importancia Del campo Conexiones directas Para responder A esa pregunta Pues lo puedo Vincular perfectamente Con esto Está unido Va pero unido Perfecto Lo que pasa Que en cuanto A la desnutrición Si seguimos hablando De eso Yo respondí Todo el tema Social, económico Y político Que afecta A esta problemática Pero además Hay que reconocer Que desde la institucionalidad Estamos muy alejados De la comunidad Prácticamente Hacemos reuniones Allá en la alcaldía O en alguna organización Pública Etcétera Etcétera Pero no estamos Realmente conectados Con la comunidad No sabemos Qué pasa Por qué pasa Cuáles son Sus sentimientos Qué piensan Qué aportan Etcétera Por eso Desde el Comité Local De Seguridad Alimentaria Nosotros Nos ideamos Este año Una estrategia Que se llama San al barrio Que quiere decir San es por las siglas De Seguridad Alimentaria Y Nutricional Y al barrio Y al barrio Es porque queremos Salir de No estamos Realmente Con la centralización Que hay siempre Como allá Las instituciones Y allá La comunidad No Queremos salir De allá Y aterrizar Ir a los colegios Ir a las huertas Urbanas Ir a las plazas Públicas Es algo así Es algo así Como una especie De mercado Campesino Que es una Yo he visto Que es una Iniciativa Que desde hace un tiempo Se promueve En la ciudad De Bogotá Que es lo que dice Susi Traer los alimentos Del campo Y darles una Mayor facilidad Para su comercialización Dentro del entorno De la ciudad Es algo así Pues es un poco Diferencia Es un poco Más complejo Nosotros nos Articulamos A esa iniciativa Esa es una De varias Pero la idea Central Es llevar el comité A estos espacios Y que desde ahí Nosotros podamos Trabajar temas De mercado Campesino Inclusión De esas familias Que quedaron relegadas Y que quieren Promover sus productos O si le falta Por ejemplo Conocer cómo Puedo cultivar En la ciudad Porque hay Bastante huertas Urbanas Aquí en la localidad Que uno dice No, vamos ¿Dónde? Pero los colegios También están haciendo Huertas escolares Algunos expertos Dicen que tenemos Que ir empezando A aprender A cultivar Nuestra propia Nuestros propios alimentos Porque Pues el mundo Está evolucionando Rápidamente Y los cambios Tan drásticos Que tenemos En el tiempo No sé si es Por esto exactamente Pero si es un buen Más de cuantas En promedio Y si tienes el dato ¿Cuántas hay en la localidad Que pues digamos Que estén empezando Ya a generar Esos incentivos? Pues reconocidas Más o menos Diez Usted dirá Muy poquita Ah bueno No pues De pronto para ti Que ya estás Inicia En el tema Tú dices Si es escaso Pero pues para uno Que apenas está Entrando a conocer El campo Pues yo diría Es bueno Pero tú dices Que es muy poco ¿Cuántas deberían haber? Pues nosotros Deberíamos duplicar Al menos este año Esa cantidad Y no solo Con ya tenerla Sino al menos Iniciar procesos De formación O de desarrollo De capacidades Para que estos Nuevos agricultores urbanos Puedan promover La huerta urbana Claudia ¿Qué otra estrategia Utilizan ustedes Para que los habitantes Puedan conocer De todo lo que ustedes Ofrecen en el comité? Ok Bueno Hay básicamente Dos cosas Primero Hacemos mucha educación Campañas Campañas Jornadas de salud La estamos haciendo Prácticamente todos los meses Tenemos bastante Asistencia Cuando tú hablas De jornadas Jornadas de salud ¿A qué te refieres exactamente? Jornadas Hacemos por ejemplo En la plaza De mercado 20 de julio Vamos a hacer Una jornada de salud Donde asisten Todas las instituciones Que van al comité Por ejemplo Integración Y de salud Etcétera Y lo que nosotros Hacemos es divulgar Nuestro portafolio De servicios Es decir Integración Tiene tantos comedores Tantos planes Tantos programas De alimentación Y cómo la comunidad Se puede vincular Porque por lo general Vemos que nadie sabe Y son cosas Que están dispuestas Para ellos Y que nosotros A veces pasamos Y vemos de pronto Todas estas personas Allí Pero no preguntamos Entonces Si me generaba Esta curiosidad De saber Entonces la invitación Para que todas las personas Que cuando ven Estas campañas Se acerquen Y pregunten Si Yo ahí Doy un dato Cuando nosotros Hacemos estas jornadas Por lo general Tenemos muy baja Asistencia De la comunidad Y es porque También asumimos Que hay una falla En cómo nosotros Estamos convocando Pero ahí doy el dato De que siempre En la alcaldía Local de San Cristóbal Se publican Todo este tipo De jornadas En los panel Y ahí publicamos Qué días se hacen Qué temas se va a tratar Y para que la comunidad Están convocando Bien Me surge una curiosidad Y es que es Muy relacionado A lo que tú me venías Hablando hace un momento Y es de las familias Que llegan Digamos A la ciudad de Bogotá En busca De una mejor calidad de vida Y todo lo que esto concierne Pero Llegamos a la ciudad Tú lo dices Una ciudad Con muchas dificultades Muchas limitaciones Y es un poco complejo De pronto Seguir Llevando una buena nutrición Digámoslo desde ese punto de vista Pero qué pasa Hoy en día Siento que Como lo mencionaba Sucia al inicio Es temas de hábitos Porque ustedes Hacen un esfuerzo Muy importante Ustedes están llevando Esos programas A los entornos sociales Que diferentes Que las personas No estén aprovechando Esas situaciones ¿A qué se debe esto? Será de pronto Mala información Que hemos recibido Por parte de tantos Elementos publicitarios Que uno encuentra En la televisión Ahora le dicen a usted Que el frutino Es lo mejor Es lo más saludable Que usted puede encontrar Puede tomar Y estamos de pronto Dejando de lado Esos alimentos Del campo Que pues sabemos Son muy nutritivos Y reemplazándolos Por artículos O alimentos Desechables Que llamaríamos por ahí Como paquetes Y otras cositas Eso sería tal vez A esta situación Pero me lo respondes Luego a esta pequeña pausa Claudia Porque el tiempo En televisión Avanza rápidamente Y el tema Está muy Muy interesante Estamos conociendo Acerca de las estrategias En seguridad alimentaria Que adelantan En la localidad Cuarta de San Cristobal Una pausa Y ya venimos a hablar Eso porque me parece Que los hábitos En la ciudad de Bogotá No son los mejores Una pausa Y ya regresamos Comunidad al diario Comunidad al diario Dirigido a las diferentes Localidades de la ciudad De Bogotá Y municipios De Cundinamarca Que se ven afectadas Con problemáticas Sociales Económicas Educativas Y judiciales Este espacio Es conducido Por Angélica Prieto Comunicadora social Y periodista Y Enrique Casas Líder comunal Comunidad al día Contribuye a lograr El cumplimiento De las metas Del progreso social Mediante el seguimiento Investigativo Y acompañamiento A los barrios Que se ven afectados Con problemáticas Reflejadas a diario Comunidad al día Martes y jueves De 8 y 30 A 9 y 30 De la mañana Síguenos En el canal 6 Colcable Y en nuestras redes sociales Alfonso Guzmán y Caterine Gómez Estarán todos los martes y jueves De 8 a 8 y 30 De la mañana En Pensamiento Libre Análisis Opinión y debate Llega a sus hogares Con toda la información Nacional E internacional Los hechos políticos y sociales Más importantes de la actualidad Solo aquí en Canal 6 Atención amiguitos Ustedes que son parte fundamental De nuestro programa Queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted amiguito Alguerito Que sabe cantar Bailar Dibujar Aquí Aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 Aquí Minutico Kiss Los estamos esperando Amiguito Alguerito Que sabe cantar Bailar Dibujar Aquí Con las puertas abiertas En su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6 Casabella TV Nacita con el mundo Del arte Y las manualidades Luzmila Burgos Te acompaña Para que aprendas Todos los días Un proyecto diferente De la mano De los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad O inicia Tu proyecto productivo Junto a Casabella TV Casabella TV Lunes a viernes De 10.30 A 11.30 De la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver Desarrolla tu creatividad O inicia Tu proyecto productivo Junto a Casabella TV Casabella TV Lunes a viernes De 10.30 A 11.30 De la mañana Por Canal 6 Lo que tú quieres ver 3-29-78-89 Es la línea telefónica Donde ustedes pueden participar En diferentes temas Como el tema de hoy Está muy interesante Seguimos con Claudia González Quien nos está contando De todas estas estrategias Que se están utilizando Aquí en la localidad De San Cristóbal Muy buen tema ¿Verdad? Claro Y yo le estaba preguntando Antes de ir al corte Acerca de los hábitos Y de los esfuerzos Esto es un trabajo conjunto ¿No? Porque está el esfuerzo Pero si no cambiamos Los hábitos Es muy compleja Esta situación ¿Este es un hábito? Este es un hábito Sí, es un hábito El hábito De tomarse un cafecito En la mañana Todos tendrán su hábito De pronto Y de los esfuerzos Pancito con chocolate Al desayuno Otros no desayunan Otros no hacen Otros desayunan muy bien Pero no almuerzan Otros desayunan Y almuerzan Y no comen Bueno, hay tantos hábitos Relativos Y Jason Y lo que hablábamos Ahorita en comerciales La influencia Tan grande Que tiene Pues toda esta publicidad En cuanto En cuanto al tema alimenticio ¿No? Claro Incluye Es una competencia Como tú lo mencionabas Por eso mi pregunta Claudia Es El hecho de que Se estén presentando Estos índices De desnutrición Obedece a que Nos estamos alimentando Más allá Digamos De todos los temas Más socioeconómicos Que se viven En nuestra población La verdad que sí Hay un problema Bastante grande Y es con el que Luchamos todos los días Que es la desinformación Como ustedes mencionaban Se ve básicamente A todos los temas De medios Pero también ahí yo me atrevería A adicionar Que son las políticas Y la normatividad Que hay en Colombia Porque digamos La industria alimentaria Sabemos que tiene Mucho poder Tiene mucha influencia Y por tanto Y por tanto Digamos La gente Todos somos consumidores Todo el día de mañana Vamos a mercar Todos Etcétera Pero hay un problema Gravísimo Que es la desinformación Por esa razón Estos problemas De desnutrición Están Digamos Coexisten Con otros problemas Que es el sobrepeso Y la obesidad Digamos Nos vamos a los extremos En San Cristóbal Hay tanta tasa De desnutrición Como altas tasas De obesidad Y sobrepeso ¿Por qué razón? Por lo que nuestros abuelos Decían Cuando uno ve un paquete ¿Cómo le dicen Nuestros abuelos a eso? Comida qué? Chatarra Comida chatarra Exactamente Estamos volcando De lo natural Es decir De comer el aljiaco El zancote Lo que tú decías En el campo Estamos corriendo Contra el tiempo Ahora el trabajo Es 24 horas Estamos conectados Todo el día Y buscamos la rapidez Y la inmediatez ¿Qué queremos? Pues nuestro hijo Va al colegio ¿Qué hacemos? Pues llevémosle un frutiño Démosle un jugo en caja Y ya Esa es la porción de frutas Y ya Se va a ir ¿Qué pasa con esto? Uno diría Pero con tanta caloría Azúcar ¿Por qué hay desnutrición? Eso es lo que se llama Calorías vacías ¿Qué quiere decir? Si nosotros salimos acá Y compramos un paquete de papas Eso realmente Sí tiene bastante calorías Pero se llama vacías Porque no nutren Es decir No nos dan proteínas Vitaminas Minerales Sino que básicamente Aportan grasa Y azúcar No más Y con eso sobrevivimos Pero tenemos lo que se llama El hambre oculta ¿Qué quiere decir? Que en este momento Nos podemos ver bien Bien rellenitos Como dicen los niños Mientras esté rellenito Pues gordito Se ve sano Pero realmente hay déficit De otros micronutrientes Que son esenciales Para el ser humano Como calcio Proteínas Minerales Hierro Etcétera Claudia Claudia Quiero hacer un paréntesis Antes de que se me vaya la idea Y de paso te comprometo Aquí al aire Nosotros estamos trabajando En un nuevo formato En un programa Que se llama Agenda Médica ¿Sí? La idea es que tú nos colabores también Y bueno hay muchos profesionales también En torno a todo esto que estamos viviendo Con la problemática de salud Creo que una de las fallas Es desconocer del tema Entonces poder contar con estos profesionales Que sé que tú me vas a ayudar Y poder de alguna manera Nosotros como medio de comunicación Aportar con algo muy mínimo Dando esta información Combatir la desinformación Exactamente porque es que Si hay mucha problemática También se debe a esta mala información Entonces En Defensor del Televidente también Había una carta donde se preguntaba ¿Por qué no estamos con programación en la tarde? Estamos trabajando en este programa Es un nuevo programa Creo que ya lo conocían Pero viene con un nuevo formato Y la idea es tener todos estos temas Que les va a servir A todas las personas No solamente aquí en San Cristóbal Sino a nivel Bogotá Y por supuesto a todas las personas que nos ven Entonces aquí ya te comprometí Eso quería hacer Ya está la invitación hecha Digamos que hemos visto el compromiso también Ella Extracámaras dijo que efectivamente Íbamos a trabajar de la mano Sí, no, y es que vale la pena Apoyar estos programas Porque son muy importantes Llegarles allá a las casas Porque hay algo que hablábamos también Esto viene de formación Y si nosotros como padres No sembramos esta semillita Y bueno, si nosotros también Que tenemos un medio de comunicación ¿Por qué no ayudar? Hacer un aporte Aprovechando la visita de Claudia El día de hoy Claudia, quiero que me regales Unos tipsitos De cómo llevar, digamos Una buena nutrición Especialmente en los pequeños A mí me preocupa más Porque la población del futuro Según las noticias Y lo que se registra Estamos propensos A muchas más enfermedades Como temas de diabetes Sufrir de obesidad Y bueno, tantas situaciones Tantas enfermedades Que propicia la desnutrición Y la malnutrición Porque es que Lo hemos dicho Son dos cosas que van de la mano Y a veces nos vamos La balanza se inclina un poquito Para este lado A veces es mucho para el otro Entonces estamos ahí Yo he escuchado en el Congreso De la República Hablan de poner, digamos Mayores impuestos A las bebidas azucaradas A todo esto Pero a la vez estamos entregando Porque son algunos De los programas Que entrega el Gobierno Nacional Que entregan unos mercaditos Una cosa y la otra ¿Cómo podemos aprovechar Los elementos que tenemos en casa Sin importar de pronto De tener un presupuesto De 100 mil pesos Para un almuerzo diario ¿Cómo podemos alimentarnos bien? Un poco ¿Dirían por ahí? Bueno, bonito y barato Bueno, ahí yo aconsejaría Y les invitaría a hacer el ejercicio De ponerse ustedes En ese ejemplo Digamos Si el día de mañana Vamos al supermercado Cualquier supermercado ¿Qué es lo que habitualmente Nos fijamos? Pues primero El apetito Nos influye mucho En las compras Eso está comprobado Pues nos antojamos De todo lo que hay No medimos nada Ni precio Ni calidad Exactamente Pero las consecuencias Se ven más tarde Como tú dices Porque yo si no como nada Tengo obesidad Sobrepeso Porque mi mamá Tiene cáncer Cuando ella era La persona más sana Del mundo Son cosas que uno La verdad No se pregunte No se cuestionan Y eso es uno Lo otro es que le echamos La culpa Le echamos siempre la culpa Y buscando una justificación Es que eso es genérico Y no ser heredado Entonces pues ahí Les aconsejaría siempre Más que decir Miren tres porciones De lácteos Porque sabemos Que eso Me escuchan Pero ya se les olvida Entonces yo asumí Y yo dije No, me puse En el lado De la otra persona Y me escuché Y dije Sí, realmente Yo salgo acá Y se me olvida Entonces más bien Yo les aconsejo Uno Siempre comprar Lo natural Siempre Porque otra cosa Hay que asumir Que hoy en día Hay una crisis ambiental ¿Verdad? No podemos tapar El sol con un dedo Es una realidad Que existe Y por tanto La alimentación También se está Preocupando con eso ¿Qué pasa con las ganaderías? Por ejemplo Contaminación de suelos De ríos Etcétera Hay tanta Tanta problemática Que por eso Yo siempre digo Primero Lo natural Segundo Cuando vayamos a comprar Siempre prefieran Plaza de mercado Tienda de barrio Es decir Que la compra de ustedes No beneficie Solo a externos Por allá Que ya están bien Si no beneficiemos Al campo colombiano Beneficiemos A nuestros campesinos A lo local Y tercero Pues aparte De lo natural De promover La economía local Siempre evitar La compra De alimentos Que estén envasados Esos son mis tres consejos Claves Que quiero dejar El día de hoy Bien Claudia Y te entiendo En esa parte Pero por ejemplo El arroz Viene hoy en día Empaquetado El chocolate El aceite Bueno las bebidas Hoy prácticamente Todo el día Vienen en base De tetrapa O en bolsita O si no tiene Se la ponen Porque se la inventan Exactamente ¿Qué recomendación Nos daría Si de pronto Pues tenemos que ir Al supermercado Hoy hombre Nos toca Adquirir Algunos de estos artículos Que están envasados Que están enlatados ¿Qué debemos tener en cuenta? Para pues por lo menos Tratar de hacer El menor daño posible A nuestra salud Ahí hay dos diferencias Están los alimentos empacados Que son los que tú dices Que el arroz Obviamente Porque en que nos vamos a llevar El arroz Desde el supermercado A la casa No puede ser Las manos Pues bien empacado Obviamente Pero Me está haciendo bullying No, no Bueno Hay diferenciar eso Que si Están los alimentos empacados Y tienes razón No dice esa diferencia Y segundo Están los productos Porque ni siquiera Se llaman alimentos Productos Ultraprocesados ¿Qué son estos? Son por ejemplo Si tú compras Unas galletas de chocolate Vas a ver en los ingredientes Que tiene más de 20 ingredientes Pero yo nunca miro eso Claudia No es que nadie mira eso Y la industria lo sabe Y por eso pone una letra así Muy chiquitica Para que nadie Esos son alimentos Ultraprocesados Los que para una galleta En una casa ¿Qué ingredientes necesitan? Azúcar, harina, leche O sea Digamos no más de 6 ingredientes En cambio Esa galleta Que uno compró ahí En la tienda En la esquina Si tiene 20 ingredientes Por esa razón Ya no se llaman alimentos Y no se llaman productos Porque es una mezcla De sustancias químicas Que hacen que esas galletas Sepan, huelan Y se vean Como unas galletas de chocolate Esa es la principal diferencia Que tenemos Muy esotante Y bueno Seguimos de verdad Muy enamorados De este tema Sí Pero bueno Vamos a invitar a todos los Terediristas Que sigan muy conectados La invitación está Para que participen también A través de las redes sociales Jason y Claudia Ambos tienen el mismo apellido ¿No? Qué curioso González González Los voy a invitar Para que no se me muevan de ahí Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con mucho más de bienvenida De la mañana Seguimos disfrutando De este rico café Así Fuente Alfonso Guzmán Y Caterina Gómez Estarán todos los martes y jueves De 8 a 8 y 30 de la mañana En Pensamiento Libre Análisis, opinión y debate Llega a sus hogares Con toda la información nacional E internacional Los hechos políticos y sociales Más importantes de la actualidad Solo aquí en Canal 6 Más importantes de la actualidad Amientes, opinión y debate Mind�lo Amiguitos, ustedes que son parte fundamental De nuestro programa, queremos invitarte A participar con nosotros ¡Los esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar Dibujar, aquí, aquí Con las puertas abiertas, en su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Con el cable televisión, canal 6 Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando Casa Bella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días Un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo Junto a Casa Bella TV Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana Por Canal 6, lo que tú quieres ver Comunidad al día Comunidad al día Comunidad al día Dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá Y municipios de Cundinamarca Que se ven afectadas con problemáticas sociales Económicas, educativas y judiciales Este espacio es conducido por Angélica Prieto Comunicadora social y periodista Y Enrique Casas, líder comunal Comunidad al Día contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario Comunidad al Día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales El poder de los motores Aceleradores a fondo Mujeres bellas Autos de carrera, de calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado a partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños a todo motor Colcable, Canal 6 El canal de los motores y de los fierros Minutico Chaus, les invita a ser parte de nuestra diversión Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia Y pintucaritas, desde un payaso hasta un circo Si no quieres salir de tu casa Con tan solo una llamada Solicita el Chaus de Minutico O elige la temática que se adapte a su fiesta Minutico Chaus Cuenta con una gran experiencia En fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales Minutico Chaus Risas, alegría y buen humor Comuníquense ya al 311-853-0797 O escríbanos a nuestro correo electrónico Minutico Chaus Arroba Hotmail.com Y visítenos en nuestras redes sociales Un saludo para ustedes Y lo hago con mucho esmero De parte del 7 almuerzos y de acá del chicanero Entonces que papá les habla el chicanero Dejenos hueva quindío Un tipo que tiene mucha mucha plata Pero mentiroso si no soy Oiga con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión Canal 6 Para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10 O síganos en las redes sociales O contáctame al 322-255-8923 Hola mis amigos ¿Cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 almuerzos Invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el folclor colombiano Show cómico musical Contáctenos al 320-808-1712 Para hacer reuniones empresariales, familiares No se los olvide 320-808-1712 Casabella TV Nacita con el mundo del arte y las manualidades Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días Un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casabella TV Casabella TV Lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6 Lo que tú quieres ver Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre Análisis, opinión y debate Llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad Solo aquí en Canal 6 9 de la mañana 3 minutos Nos iniciamos una nueva hora a través de la pantalla del Canal 6 y Colcable Televisión A partir de este momento además incluimos a toda la población de San Cristóbal, Bogotá y sus alrededores Por supuesto del mundo entero que nos ven a través de Canal 6 Colcable Televisión Nuestro cable operador Digo inclusión porque como ustedes lo pueden ver ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Mery Sánchez para acompañarnos con todo el tema del lenguaje de señas para esas personas que tienen alguna limitación auditiva Por eso queremos que este programa llegue a cada uno de los escenarios y lugares de nuestro territorio Por supuesto con invitados, con noticias y con mensajes como el que traemos el día de hoy Hablando acerca de la nutrición, de las estrategias de nutrición y de seguridad alimentaria Que se vienen adelantando en la localidad Y nos acompaña hoy Claudia González Ella es nutricionista referente de la política de seguridad alimentaria de la Supred Centro Oriente Nos estaba brindando hace unos momenticos antes de ir a la pausa Algunos tipsitos para cómo alimentarnos bien Pues involucrados en el contexto de los mercados, de la publicidad y todo lo que esto conlleva Estaba yo buscando en redes sociales, bueno en la red más exactamente Y encuentro varios tipos o más que tipos son algunos mitos que están asociados con el tema de la mala nutrición De la desnutrición y a la vez lo que el otro extremo conlleva como lo es la obesidad Y me parece clave porque aquí hay unos que son muy del día a día, de la cotidianidad Y que me parece oportuno ya que estás tú, empezar como a desglosarlos y a darle una solución De pronto a las personas que están atravesando por una situación de esas en estos momentos Por ejemplo, un mito, dicen por acá, las mujeres embarazadas tienen que comer por dos Porque ese es un mito muy coloquial, Susi Y yo he visto que muchas veces después de que pasa el proceso de gestación Pues resulta que la mujer queda un poquito más gordita de lo acostumbrado Pero no sé si eso se debe de pronto a que no nos alimentamos bien durante el proceso de gestación Sí, efectivamente ese es uno de los mitos Has aprendido bastante De hecho, traspasa fronteras porque en Chile también dicen lo mismo que la embarazada come por dos Pero bueno, hoy les digo que es falso Para quienes estaban aprovechando esa condición Y especialmente para los esposos No es la cantidad, sino la calidad La calidad, efectivamente Sí, porque además, pues considerando una mujer, digamos, promedio, peso normal Debería tener un incremento hasta el final del embarazo de más o menos de 8, 10 hasta 12 kilos Esos kilos, los últimos, digamos, ese gran aumento va a ocurrir en el último semestre Porque, digamos, el primer trimestre es muy bajito lo que la mujer aumenta de peso Pero ya el segundo, tercero empieza ya la formación de tejidos, órganos, huesos, etc. del bebé Entonces ahí es donde van a aumentar un poco los requerimientos No es comer por dos, sino que es, como dice la compañera, es aumentar la calidad Y aumentar dos grupos de alimentos Uno son los lácteos ¿Por qué? ¿Qué tienen los lácteos? ¿Qué mineral esencial tienen los lácteos? El calcio El calcio Y eso es porque básicamente el bebé ingirió todo ese calcio de sus huesos Para la construcción de los propios Mira, qué interesante Y eso específicamente con las mamás Mira, yo tengo una pregunta muy, demasiado coloquial Primero te pregunto, Susi ¿Tuviste la oportunidad de criarte o de convivir con tus abuelos? Porque esto es más hacia el lado de los abuelos ¿Tuviste la oportunidad tal vez? Bueno, yo sí Y con mis abuelos, cuando me cuidan mis abuelos A la hora del almuerzo mi abuelita era ¿Toma sopa o toma sopa? ¿Por qué? Porque le decían a usted Tome sopa Que si no come arroz, papa y carne y lo demás no importa Ya la vitamina o los nutrientes están en la sopa Pero yo he escuchado de voz de algunos profesionales Que dicen que la sopa no es tan buena Por eso la pregunta Si uno no obliga O si uno obliga a los niños En este caso es no Si uno no obliga a los niños A comer, digamos, de la manera en que Pues bien lo consideramos Se puede considerar de que estamos llevando a los niños Hacia la desnutrición Por el simple hecho de que no se tome la sopita Como le decía a su abuelita Mijo, tómese la sopita Yo sí que peleé con mi abuelita No me gustaba la sopa Pues sí, ahí tienes razón Y los abuelitos me van a ver Ahora en adelante Pero efectivamente Estamos hablando de eso, de cambiar los hábitos Cambiar los hábitos Efectivamente nosotros cuando iniciamos sobre todo alimentación complementaria Es decir, desde los seis meses Que los niños ya necesitan empezar a comer Lo que nosotros siempre decimos Y de ahí a la adultez En problemas de desnutrición sobre todo Es que cuando nosotros damos sopa ¿Qué hacemos en nuestros hijos? Es darle solo sobre todo hidratación Por, digamos, por el líquido Por el agua Porque uno sí se siente lleno Pero a la media hora se te vuelve le hambre Pero realmente el aporte calórico es muy bajito Es muy, muy bajito Y si dicen, bueno, pero ahí están las vitaminas y minerales También es falso Porque las verduras cuando se cocen con la sopa Pierden esa calidad por la fuerza de la cocción del alimento Entonces, ¿qué recomendamos sobre todo en niños pequeños Que están recién comenzando a alimentarse? Es que la sopa la dejen para el final Si es que el niño quedó con apetito Primero siempre el seco Y del seco siempre prioricemos proteínas, verduras y después cereales Ese es el orden de prioridad ¿Deberíamos obligarlos siempre a comer? ¿O qué herramienta usar? Yo creería, mira, yo creería A veces nos ponemos hasta bravos con los niños Deberíamos empezar más allá a obligarlos a enseñarles a comer Pero a veces pasa eso Se come, eso se lo embuto Pero entonces ahí ya el niño ya tiene una, ahí ya esa barrera es enseñarles Exacto Y creo que también es preparar los alimentos de una forma La carne tres cuartos, ¿es buena? Porque a mí me gusta Ahora, he escuchado a algunos que dicen que no es tan sano comer No, también la preparación influye mucho En adultos, pues la carne tres cuartos Porque a mí también me gusta No hay ningún problema Pero para niños o gestantes Sí, no se recomienda por el riesgo de que haya una posible bacteria Que no haya quedado bien Muerte Bueno, tratamos de escribir al máximo el conocimiento de Claudia Con recomendaciones, con su trabajo, con ese importante ejercicio que vienen realizando De políticas y de seguridad alimentaria en la localidad cuarta Pues Claudia, el tiempo lastimosamente se nos ha agotado El tiempo en televisión corre muy rápido Pero creo que ya está el compromiso para que nos veamos en una próxima oportunidad De antemano, muchísimas gracias por acompañarnos y por esas muy buenas recomendaciones No, muchas gracias a ustedes Y pues recordarles que ahí desde la Secretaría de Salud estamos con el comité Nos reunimos los segundos martes de cada mes y pues la alcaldía sabe exactamente el lugar Porque vamos rotando, entonces invito a la comunidad a participar Bueno, muchas gracias Yo tengo una pregunta antes de irme, ¿cuál es la comida típica de chile? La comida típica de chile son las empanadas chilenas Que aquí las pueden conseguir ¿Alcanzamos a vincularles en el tema del día? Sí, ahí rápidamente, rápidamente Recordemos el tema Tema del día, para que las personas que están ahí en casita también compartan con nosotros sus opiniones Atentos, dice de la siguiente manera ¿Qué haces cuando las cosas no te salen como tú esperabas o como lo querías? Pues hay que tener un segundo plan Ah, plan B Siempre tengo un plan B, porque mi trabajo siempre es así Nada me sale como yo quiero Pero emocionalmente no te dejas afectar No, no, ya estoy súper acostumbrada a seguir adelante con un plan B Bueno, plan B es la recomendación que nos deja Claudia Una nueva pausa, muchísimas gracias Claudia Gracias a ustedes Jenny Fajardo, ¿expectativa o realidad? Es el tema de hoy, así es Ya regresamos a Bienvenida a la Mañana Bendita la Mañana Alfonso Guzmán y Caterine Gómez Estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad Solo aquí en Canal 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Colcable Televisión, Canal 6 para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923 ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos invitándolos a que conozca más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano, show cómico, musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares no se les olvide 320-808-1712 Atención, amiguitos Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar aquí, aquí, con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss ¡Los esperamos! Con el cable televisión canal 6 aquí Minutico Kiss y Chispín ¡Los estamos esperando! No se doivent 焦 9 de la mañana, 16 minutos minutos, es mañana de miércoles, el ombliguito de la semana, ¿cómo la está pasando Susy? No, del carajo, súper bien. Del carajo, diría que era ahí, esa es la actitud, todo es cuestión de actitud, a pesar del 3 de la lluvia hasta ahora la mañana. Mira que uno llega aquí tan rico, llegar a trabajar y que a uno se le olvide todo, y me encantó la invitada también. Lo que pasa es que disfrutamos de lo que hacemos, y los temas que traemos, en verdad que son apasionantes, se me pasa el tiempo rapidísimo, Susy. Sí, es impresionante. Y como el tiempo pasa rapidísimo, pues invitemos a nuestra siguiente invitada, valga la redundancia, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Vamos a recibirlo como se lo merece, un fuerte aplauso para Jenny Fajardo. Bravo, Jenny, que se mojó un poquito, pero ya está con nosotros. Hola, mi Jenny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Mucho frío? Sí, un poco. Mucho, mucho frío. Tengo que refutar algo a Susy. A ver, no puedo llegar acá que se le olvide todo, porque si no, imagínense. A ver, no sería bueno. Sí, buen punto, buen punto ese. O sea, en este momento no sería bueno. Bueno, el tema que traemos con Jenny hoy me parece fenomenal, interesante, muy acertado, me parece, para lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de expectativa o realidad, ¿verdad? Sí, expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad. Pero si les parece, chicas, antes de entrar con ese tema, porque tengo un preámbulo para ese tema, le quiero compartir rápidamente dos daticos, dos noticias que les va a interesar mucho a todos los bogotanos y en este caso a todos los jóvenes en el país, en Colombia entera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades para trabajar, para estudiar y demás. Pues atentos, atentos Jenny, porque hay una nueva convocatoria del SENA para que usted, amigo televidente, joven de la localidad Cuarta de Bogotá, que pronto se le complica un poco los recursos económicos para asistir a una universidad, pues el SENA, que es un, en este caso, un centro educativo alternativo, pues brinda la oportunidad. Ahí está, la cuarta convocatoria de formación presencial. Hasta el 19 de agosto estarán disponibles las inscripciones en todo el país. Las inscripciones se abrieron el pasado 9 y van, como les digo, hasta el día 19 de agosto. Son más de 315 opciones de formación académica para contabilidad, diseño gráfico, bueno, lo que usted quiera. Además, los profesionales del SENA compiten con todo, ¿no? Y cuando ha hecho concursos a nivel de SENA con universidades, en muchas oportunidades el SENA ha ganado. Entonces, realmente, lograr estudiar en el SENA es un privilegio, ¿no? Y es muy fácil, Jenny, lo único que tienes que hacer es ingresar al portal www.senasofiaplus, el que vemos ahí en pantalla. Mire, en la parte de abajo, en la barrita gris, dice ahí todo lo que usted quiere, que le gustaría estudiar. Usted pone ahí cocina o negocios o contabilidad, buscar y ahí le sale cuál es la oferta, en qué ciudad y dónde. Se inscribe y ya simplemente empieza a aplicar y, pues, si, digamos, tiene todos los requisitos establecidos, pues, hombre, puede participar de las ofertas académicas del SENA. Porque estudios sí hay. Y otra ventaja que ofrece el SENA es que el SENA vincula también con diferentes empresas. Así es, así es. Y se pone el perfil de las personas. A la vía laboral. Sí, muchos de ellos pueden ya comenzar. Sí, pueden integrar. En una empresa. En las pasantías y luego ya pueden continuar, ¿no? Y puedes creer, Jenny y Jason, que es más fácil incluso para los estudiantes del SENA vincularse a una empresa que para los mismos universitarios. Es que tienen muy bien, o sea, es excelente, es excelente, son cargos muy buenos profesionales. Exacto. Así que la invitación hasta el 19 de agosto, plazo para que usted, si lo desea hacer, no hay límite de edad, usted lo puede hacer. Yo ya me inscribí. Vamos a ver si se me dan las cosas para iniciar. Ahora hay una nueva carrerita muy de la mano al área de las comunicaciones. Genial. Bueno, segundo tema, veníamos hablando de la nutrición, de los alimentos, de si comen bien, comen mal. Pues yo no sé si esto que les voy a contar le va a gustar mucho a nuestra nutricionista Claudia González que hace un momento estaba con nosotros y le va a decir, pero mire, yo hablando de nutrición y usted con lo que sale. Y Jason, lo voy a decir. Pero es una iniciativa que hace el distrito y que hay que apoyar también. ¿Les gusta la comida asiática? Sí. ¿Han probado comida asiática? Bueno, el arroz chino que es como lo más común. La lumpia con todo. La lumpia, sí. A mí me parecen fantásticas las lumpias. No puedo poder decirle no a un plato de esos. Pues mire, Susy, si usted es de las que no les puede decir no a esos platos, le cuento que este fin de semana hay una actividad muy interesante en el Parque El Virrey y además es entrada libre. Todos los años, alimentarte. Ah, ella está muy bien. Yo alimentarte todos los años. Sí, señora, este sábado 17 de agosto vamos a poder encontrar diferentes presentaciones en gastronomía asiática, que es básicamente a lo que le apunta esta nueva edición de alimentarte. Wow. Las lumpias, el arroz chino. Bueno, mira, al ver, estamos viendo en pantalla algunas de esas comidas asiáticas, sí. Sí, es muy rico. Es cultural, ¿no? A mí me encanta la sopa ramen, ¿no? La sopa ramen de vegetales. Yo no la he probado. No la he probado. Me encanta. Bueno, la invitación, Jenny, este fin de semana quieres armar plan con alguien, quieres comer algo diferente y de paso darte una vueltecita. Váyase para el Parque El Virrey porque vuelve a alimentarte. Son dos fines de semana, ¿no? Sí, ahí están las fechas. El sabor es ayudarte y especialmente centrados en esta ocasión con lo que corresponde a la comida asiática. Yo como que voy para allá. Ya no, ya te preparas. Yo como que voy para allá. Sí, yo generalmente asisto todos los años porque tengo grandes amigos que van con sus restaurantes, entonces siempre, pues, estoy invitada. Mira, lo único que hay que llevar es, pues, lo que, o sea, la entrada libre, ya es lo que tú vas a consumir ahí dentro. ¿Quieres probar alguna comida rara o nueva? Es un ambiente genial, es un ambiente genial, se disfruta, se puede trabajar en familia. Deberíamos ir a... Muy, muy recomendado, sí. Deberíamos ir a tomar una nota ya. Es excelente. Lo podemos hacer, claro que sí, y se lo presentamos a los televidentes de Bienvenida a la Mañana. Bueno, esos eran los dos daticos. Y quiero finalizar con este que me parece muy curioso y que además lo vamos a relacionar muy de lleno con lo que vamos a hablar con nuestra invitada, Jenny Patricia Fajardo, expectativa versus realidad. Sí, expectativa versus realidad. Uno muchas veces, Jenny, como que se estrella contra un muro porque la expectativa es demasiada ante muchas cosas. Por ejemplo, aquí tengo unos casos de expectativa frente a la realidad. Rueda las imágenes. Expectativa. La camisa como tú la ves. Comprar por internet. La realidad como a usted le queda. Es porque le pasa mucho, ¿no? Comprar por internet. Cualquier parecido con la realidad es por la coincidencia. No, cuando a todas las mujeres queremos comprar algo por catálogo. No, a todos. También. Yo creo que a todos nos pasa, Susi. Lo vemos ahí en la televisión o en la revista. Con la comida también, ¿no? Nosotros observamos algo que nos parece fantástico y ya al probarlo de pronto no es nuestro gusto. Son muchas cosas, ¿no? Pero tú dijiste algo al comienzo, es estrellarse con la realidad. Entonces, realmente esto está enfocado a ver cuánto nosotros, cómo son nuestras expectativas y cuánto sufrimiento nos genera el que muchas veces no se den. Y cómo vamos a adaptarnos a este proceso, ¿no? Y realmente vale la pena o qué tan equilibrado es ponerse unas expectativas que a veces no se cumplen o no están para nada de la mano de la realidad. Y es que hoy en día son demasiadas. Vamos rápidamente ahí. Porque es que esa zona, esa zona de tantas cosas, avanza un poquito ahí en las imágenes. Bueno, en lo que señalábamos, lo de la camiseta frente a la realidad. Esto es lo que uno espera en Navidad. Uno espera el PlayStation 4. Y si lo apetece un PlayStation, ¿no? Que es de 30 mil, pues de 1.200.000 a 30 mil, pues la diferencia es significativa. Más ejemplos de expectativa frente a realidad. Por algo se empieza, ¿no? Sí, claro, pues. Pero bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Bueno, la ilusión, mire, cuando dejas de estudiar, cree uno que se va a volver como Mark Zuckerberg y la realidad es otra. Hay que estudiar, muchachos, por eso la invitación a que participen de las ofertas académicas del SENA. ¿Qué más nos queda? ¿Nos queda algo más por ahí? Sí, a ver. Es que al día de los cumpleaños uno cree que le van a hacer la tremenda fiesta y resulta que estuvo más solito que nunca. Estos son algunos ejemplos que me parece que caen muy, son muy asertivos al tema de expectativa o realidad. Sí, 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 realmente sí, es una buena introducción. Bueno, aquí está, ¿no? Las trenzas. Susi, Angélica, cuando se hace trenzas, como que ves que te ves, como realidad se ve. Bueno, pero yo veo la diferencia más. No, Angélica. La blusa, la blusa sobre todo es la diferencia. Ah, claro. En fin, cualquier pareja. Mire, Susi en la cocina, expectativa frente a realidad. La expectativa de Susi cree que las preparaciones le van a quedar así, la realidad es que se corta con un huevo. Le faltan las fresas, no le veo creer. No, eso sí me queda igualito. Claro, ejemplo de expectativa. Mire, en Facebook, eso sí es común, se las ve en Facebook supremamente hermosas y la conoce usted en persona y vaya sorpresa, expectativa frente a realidad, Jenny. Sí, sí, aquí vamos a hablar sobre todo qué sufrimiento genera, ¿no? Vamos a tratar unos temas interesantes, dónde están las expectativas y realmente hago cosas que están unidas a la realidad o me pongo unas películas muy de ciencia ficción, ¿no? Y ahí viene el sufrimiento, entonces de eso vamos a hablar después del corte de comerciales. ¡Ahora! ¡Uy, qué bien! Muy bien, ya dentro de poco. No, 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 no. ¡Mechado! ¡Qué bien con Jenny! Eso está bien. Muy bien, ya vamos después, ¿no? No tengo ningún problema después de comerciales, vamos a hablar de las expectativas versus la realidad y cada uno va a cuestionarse qué tanto sus expectativas están de la mano de su realidad. ¿Bien? ¡Tienemos! 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 parte de nuestra diversión contamos con servicio de magia payasos personajes disney malabares títeres saltarines globo flexia y pintucaritas desde un payaso hasta un circo si no quieres salir de tu casa con tan solo una llamada solicita el show de minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta minutico shows cuenta con una gran experiencia en fiestas infantiles ferias y fiestas eventos nacionales e internacionales minutico shows risas alegría y buen humor comuníquese ya al 3 11 853 07 97 o escríbanos a nuestro correo electrónico minutico shows arroba hotmail.com y visítenos en nuestras redes sociales un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero de parte del 7 almuerzos y de acá del chicanero es que papá les habla el chicanero de geno huaquindío un tipo que tiene mucha mucha plata pero mentirosos y lo soy oiga con decirle que estoy en los estudios de colcable televisión canal 6 para invitarlos al magazine de bienvenida la mañana de 8 a 10 o síganos en las redes sociales o contáctame al 3 22 255 89 23 síganos en las redes sociales el 7 almuerzos invitándolos a que conozcan más de nuestro show reviviendo el factor colombiano show cómico musical contactemos al 3 28 08 17 12 para hacer reuniones empresas empresariales familiares y se los olvide 3 28 08 17 12 atención amiguitos ustedes que son parte fundamental de nuestro programa queremos invitarte a participar con nosotros en su programa familiar minutico kiss los esperamos con el cable televisión canal 6 aquí minutico kiss y chispín los estamos esperando bueno como están seguimos en bienvenida la mañana aquí ayudando a mis compañeros la estamos preparando expectativa de su realidad claro que sí para que me reemplaces claro con mucho gusto bueno muchas gracias y esa es la expectativa no que uno tiene de pronto pues llegar a no sea pues a lugares a sitios a trabajos a metas a tantas situaciones que uno diariamente se propone pero para cosas que se proponen y cosas que no entonces también ahí vamos a estar atentos con la expectativa porque si mi expectativa va a determinar a veces tener una expectativa específica y enfocar mi energía a un solo punto también me puede no evita muchas veces que sucedan como este tipo de cosas no están sucediendo cosas donde me estoy dando la oportunidad tal vez no estaba pensado estar en un programa como estos pero ahora se ha dado la oportunidad y se lo pero porque mis expectativas no están en una sola cosa entonces aquí es donde vamos a comenzar a abrir este tema bien y para abrirlo Jenny empecemos por hablando de qué es que es expectativa o qué se entiende por expectativa porque ese es el punto de partida de todo exacto entonces la expectativa es una serie es un concepto es una idea que yo me hago de algo que quiero de algo que me gustaría como yo lo como yo lo veo no como yo percibiría pero aquí ya bueno aquí todavía no la expectativa es donde todavía no ha habido un hecho concreto entonces va relacionado con un sueño diría yo puede ser relacionado con un sueño puede ser relacionado con ilusiones con cosas que yo creo que pueden ser posibles cierto pero entonces hablamos de expectativa de su realidad muchas veces mis expectativas no están acorde a mi realidad actual no están acorde a lo que en fin si estamos acá en Colombia y entonces pues obviamente yo quiero comer ciertas comidas hablamos de alimentarte bueno ahí ya se abrió una opción de comida asiática es una opción que puede que puede haberse pero si no hubieran este tipo de opciones y yo y yo estando en Colombia quiero ir no sé o simplemente en mi casa pedirle a mi mamá que me cocine una 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 comida asiática que me mantiene idea pues mi expectativa y entonces me siento frustrado porque no puedo comer esa comida pues mi expectativa está errada si voy a si voy a creer que voy a conseguir eso ahí en mi casa porque muchas veces ni siquiera los ingredientes no la cocina asiática tiene los ingredientes que hay que importar porque no se consiguen en el país entonces donde están donde están mis expectativas colocadas que es lo que yo creo hasta donde es posible y donde está mi realidad no donde está la realidad que tan acorde están una a la otra porque aquí hablamos de que eso puede generar frustración ansiedad una serie de cosas que no aportan al ser humano y que hoy en día se está viendo personas muy jóvenes y al tener tanto tanto y no solo jóvenes en general todos al tener tanto acceso el internet no se ha abierto las puertas a muchas cosas a veces eso ha generado que las personas empiezan a querer expectativas de algo que no es real por lo menos no en ese momento en ese instante inmediato y empiezan a generar una gran frustración siempre bueno es que ese tema de la realidad y tú me exponías un tema extra cámaras y es por ejemplo lo que tú me decías y se lo comparto a los televidentes tú quieres ser astronauta pero si no hay una preparación si tú dices mi expectativa es que yo este año cerrando 2019 yo voy a viajar a la luna porque es lo que yo quiero lo que más ansío lo que más deseo mi sueño de toda la vida pero has hecho algo al respecto leí un libro alguna vez cuando era niño exacto pero digamos has buscado una preparación o realmente sería puede puede llegar a suceder que tú lo vayas pero es posible es tangible ahorita ya para el 2019 complicado cierto porque porque se requiere una preparación no solamente no es no solamente tener el tiquete o el cohete lo que fuera sino que se requiere una preparación para hacer algo así entonces dónde están mis expectativas qué sería lo que tú tendrías que comenzar a hacer si quisieras si hubieras un sueño de esos bueno pues la preparación la formación el estudio tal vez claro y de hecho de hecho también tendría así y no 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 me imagino que tiene que ser una una parte con aeronáutica o sea comenzar es una cantidad de cosas es empezar a investigar y empezar a ver temas de física prepararte estudiar preparar tu cuerpo porque hay una alimentación diferente todo en la atmósfera en fin si no es algo como que entonces dónde están las expectativas comparadas con la realidad y aquí es donde estamos hablando hay cosas que se generan mucha ansiedad señor por eso a mí me surge una duda eso era lo que quería escuchar Jenny porque mi pregunta es la expectativa son buenas o son malas porque pues por lo que te escucho mencionar a mi percepción a esos momentos pensaría que no es tan bueno generar expectativas a ver no siempre hago énfasis y que no es bueno o malo es donde yo coloco mis expectativas realmente son equilibradas son coherentes son posibles sí porque hay unas que pueden ser a mediano a corto largo plazo pero como yo donde donde están puestas mis expectativas realmente están bueno aquí ya tocaría un tema aquí ya tocaría un tema pero voy a hablarlo vamos a hablarlo sin sin ponernos en en algo más allá pero si yo soy mujer mi cuerpo es de mujer cierto o un hombre pongámoslo más bien un hombre un hombre que tiene que que nació hombre que es hombre todo no tiene útero y quiere tener un hijo concebirlo él ahí en su cuerpo es una expectativa que no se va a mediano y real porque no hay como no hay como físicamente no no hay como no hay como que tenga que tenga un embarazo porque no tiene útero no tiene toda la fisionomía no tiene su fisiología no está hecha para eso entonces aquí aquí es una expectativa ahí es una expectativa entonces desde dónde estoy yo si dónde estoy yo cuáles son mis herramientas qué es lo que tengo y qué posibilidades tendría yo de colocar expectativas entonces es bueno tener expectativas pero esas expectativas como lo dije al comienzo no deben ser cerradas como una única opción mi expectativa es esta y ya no veo nada más entonces si no estudié tal cosa si no estudié tal carrera o lo que sea no tengo muchas aptitudes uno puede prepararse y hacer muchas cosas en diferentes momentos de su vida entonces es abrir un poco eso porque entonces si le apuesto si yo lo he dicho creo en otros momentos no si pongo todos los huevos en una canasta y entonces se rompe pues me quedé con una tortilla ni siquiera antes de seguir avanzando con el tema pues obviamente que va muy relacionado pero si me gustaría conocer ese punto de vista tuyo si y es el tema del día si barret va muy relacionado aunque sabemos que por la forma de ser de Jenny pues la respuesta va a ser muy positiva pero qué rico poderla compartir con todos los televidentes Jenny qué haces cuando las cosas no salen como esperabas qué hago cuando las cosas no salen como espero primero respiro me siento observo qué pasa analizo qué pasa conmigo en ese momento qué me genera me genera insatisfacción me genera felicidad qué pasa no asumo ese espacio lo que sea que si no hay satisfacción pues ok lo asumo hago un proceso de aceptación de asimilación y luego entonces inmediatamente observo cuál es la oportunidad qué oportunidad se abrió si las cosas no se vieron como estaban entonces qué oportunidades se van a dar y entonces observo cuál es la mejor y por ahí me voy bien ahora sí podemos seguir con el tema es que quería que por la personalidad que tiene que tiene Jenny quería que lo compartieras con pero es bien importante lo que les acabo de decir es bien importante aceptar sí porque a veces viene la negación no y entonces es el problema ahí es donde hablamos viene la negación y no es posible yo quería que fuera así no se me dio entonces ya para qué ya qué más da cuál canción no ya para qué ya qué más entonces cuál es el consejo para esas personas que se dejan llevar porque créeme que son muchas que cuando no les sale las cosas como 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 debe ser se dejan llevar y bueno ya empiezan unas consecuencias ya empieza la depresión depresión frustración ansiedad lo que estábamos hablando se dejan llevar un poco de emociones que son negativas para la vida de ellos claro que pueden además no solamente arrastrarlos a ellos en una situación sino arrastrar todo su entorno cierto cuando ya hay familia cuando ya hijos o hay pareja no incluso papá mamá o sea realmente afecta todo pero entonces a lo que estoy hablando es esto no hay una cosa bien importante y es que yo y lo hemos hablado en otros programas yo hago las cosas lo mejor que las puedo hacer no uno me harás dice si tú haces las cosas bien nada tiene por qué salir mal entonces primero hay que tener paciencia segundo dejar hay que soltar el resultado si eso eso también se menciona en un libro que se llama el vagabatita allí habla de soltar el resultado o sea yo hago las cosas hago hago lo mejor que puedo hacer pongo toda mi buena intención y suelto el resultado ahorita me llamó la atención me encantó lo que dijo la invitada anterior ella dijo en mi trabajo todo siempre sale diferente a lo que yo lo planeo cierto nunca ella no dijo siempre tal cual cosa se sale a veces no salió ella dijo todo siempre sale totalmente diferente contrario como yo nunca me sale como yo espero entonces dónde está esa capacidad hay que abrir un plan B incluso exacto y no solo plan B plan C o sea hay que tener varios planes lo que le digo no hay que colocar como solo una sola cosa y si eso no funcionó entonces se acabó la vida no es así hay que tener diferentes opciones acá nuestro trabajo suele pasar no acá si no hay plan claro cualquier circunstancia puede pasar externa que cambia todo no puedes tener todo muy organizado pero entonces hay que estar preparado para eso entonces dónde está ahí está la flexibilidad mi capacidad de adaptación de hecho y eso está darwin si no estoy mal lo dijo y es que no las especies que van a que sobreviven no son las especies más fuertes cierto sino las que mejor se adaptan claro que sí jenny pues teniendo en cuenta los programas anteriores que hemos tratado hablábamos en alguna ocasión de de los deseos verdad si no sé jenny si de pronto esto del tema de las expectativas se pueda relacionar un poco con el tema de los deseos porque yo lo veo desde el punto de vista en que una expectativa es como algo que espero no es una meta a la que le apunto oa una situación a lo que le apuesto si a lo que le apuesta con mi energía y quiero que sea así que va ligada digamos el tema de los deseos yo lo relaciono porque porque tú hablabas hace un momento de que hay que hacer una preparación hay que buscarlo como pasa con los deseos no tú nos decías también que hay que insistir hay que persistir y mantener esa fe intacta de que las cosas pueden lograrse claro y puede lograr si puede lograrse mejor de lo que yo espero esta semana justamente hablaba con alguien y decía le salió una oportunidad pero así impresionante entonces alguien le dijo bueno pero usted no buscaba dijo no mira que sí nosotros con mi esposa siempre estuvimos buscando pero estuvimos buscando irnos para otro país sí y como que ya nos habíamos dado un poco por vencido y dijimos bueno ya que y resulta que le salió pero una cosa excelente una oportunidad que dijeron nos vamos y nos vamos no al no a lo que ellos pensaban pero si lo estuvieron generando si lo estuvieron pensando estuvieron proyectándose y habían pensado una idea así y le salió una cosa mucho mejor mira jenny que al inicio del programa compartíamos nuestras apreciaciones personales y su sí decía algo que digamos que las personas que están inmersas en el mundo de la fe lo toman así es que los tiempos de dios son perfectos muchas veces en nuestro afán buscamos intentamos pero las cosas no sean de la manera que uno espera y un ejemplo claro es lo que tú acabas de decir de pronto esta pareja lo buscó lo intentó pero no llegó y en el momento en que menos lo esperaban se dieron las cosas los tiempos de dios son perfectos así es paciencia también así es paciencia adaptabilidad también lo que les digo aprovechar la oportunidad porque tal vez en el momento en que en que esta pareja pensaba irse era otro momento de su vida y resulta que ahora cuando les llegó les llegó en el mejor momento porque ya tienen los hijos grandes ya pueden hacer pueden tomar decisiones de hacer algo y decían wow ahorita es genial si entonces también hay que hay que tener esa capacidad de flexibilidad y aprovechar las oportunidades de aprender de los procesos de lo que está pasando en el momento porque a veces no se me da o esa expectativa no se cumple en el momento que yo quiero pero no quiere decir que no se vaya a dar nunca no quiere decir que yo no vaya a lograr incluso algo mejor porque a veces hay que hay que ser conscientes a veces nos falta preparación claro y tenemos que ser muy conscientes de nosotros en ese sentido bueno jenny y jason mucho gusto mucho gusto de eso mucho gusto muchas gracias por estar aquí expectativa o realidad es el tema que estamos tratando con jenny fajardo cada vez se pone más interesante así que yo los invito para que participen todos a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestra línea telefónica para que ustedes puedan opinar sobre el tema y mientras tanto los voy a invitar para que nos esperen ahí un momentico nos vamos a una pequeña pausa ya regresamos con mucho más de bienvenida a la mañana vamos a ver ¡Gracias! 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 Soñarás a toda velocidad ¡Sueños a todo motor! ¡Col cable, canal 6, el canal de los motores y de los fierros! Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero, de parte del 7 almuerzos y de acá del chicanero. Entonces que papá, les habla el chicanero de Genogueda Quindío, un tipo que tiene mucha mucha plata, pero mentiroso si no soy, oiga con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana, de 8 a 10, o síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923, ¿sí o no papá? Hola mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El 7 Almuerzos, invitándolos a que conozca más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano, show cómico-musical, contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares, no se les olvide, 320-808-1712. 9 de la mañana, 46 minutos, entramos en la recta final de Bienvenida a la Mañana, hoy miércoles, el ombliguito de la semana, pero seguimos antes de despeinos desglosando y sacando las conclusiones de nuestro tema con nuestra invitada Jenny Patricia Fajardo, expectativa versus realidad, muy frecuente lo que nos pasa, yo creo que a todos, todos en algún momento hemos puesto expectativas en un proyecto, en una situación, en un compañero, aquí voy a abordar un tema que me parece también interesante porque ya hemos hablado de las expectativas que nosotros tenemos y que pueden ser propias Jenny, pero ¿qué pasa? Uno como padre muchas veces pone expectativas sobre nuestros hijos, yo espero que mi hijo sea un gran profesional, que sea un doctor, muchas veces incluso queremos que nuestro hijo siga nuestros pasos, la misma carrera o lo que yo no logré, ¿cómo aceptar esas cosas? Lo que yo no logré, ahí está, ahí está la flexibilidad, está en entender que es mi expectativa, no es la expectativa de ese ser humano que tiene todo un contexto, que tiene toda una serie de capacidades y habilidades que no necesariamente son las que yo quisiera o considere, si se aplica para los deportes, se aplica para los hobbies, se aplica para el estudio, cierto comportamiento, formas de comunicarse, en fin, aplica para todo, además hay algo que quiero mencionar para que no se nos quede por fuera, ¿no? Estamos pensando todo el tiempo que la expectativa es como algo superior y la realidad no, pero hay que decir que la realidad muchas veces supera la expectativa, entonces en la medida en que yo esté abierta o abierto a la posibilidad de que todo puede ser mejor, se los garantizo que siempre va a ser mejor y cuando yo suelto el condicionamiento que me genera una expectativa, que si las cosas no son de determinada manera, muchas veces me pueden llegar cosas mejores, mejores, ¿no? como les decía de esta pareja antes del corte, entonces, rezo, ay no, pero yo quería ir a Tunja y me salió Santa Marta, no, yo quería Tunja, yo tenía comprado el abrigo para Tunja Es como cosa de actitud también Entonces, actitud, pero es exactamente esto, ¿dónde pongo mis expectativas? Puedo tener expectativas, es fantástico tener expectativas, pero que sean expectativas con piso, con tierra, aterrizadas a la realidad y también darme el plazo de cumplir si quiero algo mucho más grande, pues bueno, comenzar a trabajar por ello y entender que todo y en el proceso, recuerden que el punto y la felicidad y todo no es el fin la meta no es el fin, sino el camino, ¿qué tanto yo voy a disfrutar de ese proceso? ¿qué tanto voy a crecer? y muchas veces también entender que las expectativas cambian con las vivencias, ¿sí? Yo puedo ponerme y voy a este objetivo pero resulta que en el camino puedo decir, no, sabe que yo encontré esto o lo otro y ahí me siento mejor, ten cuidado No, tranquila, es que No, 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 es que estaba leyendo algo aquí que va muy ligado precisamente a lo que tú nos estás contando Espérame porque se me perdió exactamente Bueno, mientras lo buscas, entonces, ahorita, por ejemplo, lo que decía Jason con respecto a los hijos, entonces, de pronto ponemos una expectativa yo quiero que sea futbolista, quiero que sea bailarina, quiero que sea escritor, poet, lo que sea pero entonces ahí también estamos limitando las capacidades de esa persona porque nos puede sorprender con algo hermosísimo Antes de probarle la pregunta a Jason, porque es que va muy ligado a lo que tú estás hablando en este momento hace poco nosotros fuimos a hacer una nota y resulta que la persona que le estábamos haciendo la nota es médico Y él tiene dos hijas y él decía, bueno, lamentablemente mis hijas no escogieron mi carrera y él se siente con esa desilusión Frustración Sí, se siente frustrado porque él tenía Pero son sus expectativas Exactamente, la expectativa es que las niñas iban a sacar muy seguramente el gusto por esta profesión ¿Qué le dices a estas personas para que se suelten? Porque es que ahí ya entró una desilusión y ya de pronto una relación dañina porque ya hay una barrera, así lo sentí porque él decía, no, están haciendo algo que a mí no me gusta Claro, pero él lo dijo claramente, que a él no le gusta No, a las niñas Que a él no le gusta Entonces, ¿dónde estamos nosotros? O sea, y aquí viene, ¿no? Entonces, realmente queremos un hijo y estamos dispuestos a aceptar esa experiencia de ese hijo que nos sorprenda y que muestre que es una vida completamente nueva y que nos va a enseñar en el proceso porque nosotros aprendemos con los hijos Nosotros vamos a aprender el proceso de ser padres y aprendemos mucho de ellos Ellos nos traen cosas nuevas, ¿cierto? Pero entonces, para eso, pues mejor tengo como un muñequito o algo así Es cada uno de nosotros abrirse ¿Qué es lo que pasa? Es aceptar Lo primero que hay que hacer es aceptar que no fue como yo lo quise y no todo se tiene que dar como yo lo quiero y hay que aceptar porque la vida Si hay algo que nos cuesta un montón y si hay algo que la vida, no todo lo que uno quiere se puede tener Y que cada ser humano viene con vida propia Y no está mal Claro, cada quien tiene su personalidad En fin, ¿no? Pero entonces, no todo lo que yo quiero se me puede dar y no está mal No está mal Si en algún momento se puede dar En algún momento lo puedo conseguir o tal vez nunca Y puedo aceptarlo, respirar profundo Aceptar esa condición y qué es lo que tengo ahora Digo, bueno, ¿no? Entonces acá yo decía, no, yo quería chocolate y me dieron tinto No, pues ya no Es valorar lo que tenemos Puedo tomar ese tinto que me dieron con el frío que había, no sé qué Y después más adelante muy seguramente O yo misma puedo traer el chocolate y compartirlo Sí, entonces abrirme, abrirme al espectro Y permitir que sucedan Y permitir que la realidad supere la expectativa Vamos a cambiar también ese chip Recuerden que nuestro cerebro tiene una plasticidad Y como yo lo pienso es como las cosas se dan Entonces, bueno, ahora sí tu pregunta que no se nos quede por fuera Bien, es que, pues escuchándote hablar muy detalladamente todo lo que nos expones Pensaría que leamos demasiada importancia tal vez a la expectativa que dejamos de vivir el ahora, el día y las oportunidades Excelente, lo acabas de decir perfectamente Un aplauso para mí, gracias Gracias, señora Luz Milagro Muy bien, muy bien Literal, literal Por estar prendados de una expectativa de algo que está allá Me olvido de vivir lo que está pasando en este momento Y para yo llegar a ese lugar Pues tengo que vivir, experimentar, pasar esto Entonces, porque ahí es donde decimos Pero porque siempre pasa lo mismo Me sucede y yo quiero tal cosa Pero siempre me termina sucediendo Quiere decir que estoy evadiendo mi realidad Si yo lo vivo, si yo lo experimento Me permito vivir, de pronto me sienta frustrado De pronto me sienta contento Mitimiti, lo que sea Pero es lo que hay Me permito vivirlo Muy seguramente voy a lograr llegar a esas expectativas que tengo O se van a cumplir de una manera diferente tal vez a lo que yo lo tenía pensado Pero por qué no me dejo sorprender Por qué no dejo, así como tú lo dijiste, los tiempos de Dios o la vida Por qué no permito que las cosas fluyan ¿Cierto? Dime Bueno, para muchas personas se les dificulta de pronto ¿Qué ejercicio pueden empezar a trabajar desde casita? Tú como profesional Que les puedas indicar a ellos ¿Cómo empiezan a cambiar ese chip? Porque de verdad, tenemos algo tan metido en la cabeza Ok Que es lo primero que... Bueno, hay algo bien importante Y ahorita está saliendo durante todo el programa Está saliendo el canal de Sanar con Amor Entonces ahí les tengo las meditaciones Ahí en YouTube Les tengo, está en el canal de YouTube Pero también en el número de Sanar con Amor Guárdelo en su WhatsApp Guarden ese número en su teléfono móvil Envíen un mensaje a empezar a sanar Y allí estamos enviando todas las semanas meditaciones Esta semana estamos trabajando la libertad Precisamente liberarnos de los condicionamientos Liberarnos del control Permitirnos fluir con la vida Entonces estas meditaciones realmente les van a permitir Que ustedes las estén haciendo todo el tiempo Va a hacer que su cerebro Que comiencen a encontrar herramientas Volver a programar, ¿sí? Hay que desestructurar muchas cosas Que ya están estructuradas Y abrirnos a otras posibilidades Respirar Respirar es importante La aceptación Soltar el control Soltar el control Que yo lo haga bien No quiere decir A veces tenemos que tenemos todo bajo control Todas las manos Mira, además Que yo haga bien las cosas Que yo haga bien las cosas No quiere decir que soy la única persona Que las pueda hacer No quiere decir que las cosas No puedan suceder de una mejor manera Si yo no estoy ahí encima Entonces abrirla Abrir esa opción Yo les he puesto un ejemplo, ¿no? Que es un poco jocoso Pero es real Entonces yo digo No, yo quiero tal cosa Y voy a dejar que el universo Se encargue o que no sé qué, ¿no? Pero entonces yo lanzo la flecha Y digo Mi objetivo es ese Entonces lanzo la flecha Y en cambio de confiar Lo que hago es Coger la flecha Y decir ¿Qué tal que no llegue? No, mejor yo la llevo Y la pongo ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué no dejo que todo lo que hay ahí Que puede sorprenderme Que el universo Funcione Que el universo Pero básicamente El universo es mi energía Concentrada Mi enfoque Permitiendo que las cosas sucedan Y permitiendo que sucedan a mejor Entonces un consejo trascendente Es siempre pensar Que todo puede ser mejor Todo puede ser mejor Y que aprovechemos el ahora El día a día Siempre hablamos del futuro Disfrutar de la experiencia Y no vivimos el presente Disfrutar de la experiencia El eterno que tenemos El eterno presente Ahí está bueno Excelentes recomendaciones Conclusiones Y un tema Fantástico me parece Porque en verdad Que en Colombia Práctico Hay que aplicarlo Vivimos en una realidad Muy ajena a las expectativas Que todos tenemos Y que a veces Cuando aterrizamos Aterrizamos Claro Pero hay que ser conscientes Nosotros somos los que creamos Nuestra realidad Entonces ¿Dónde estamos poniendo Nuestras expectativas? ¿Dónde estamos poniendo Nuestra energía? Somos los hacedores De nuestra realidad Entonces allí vamos a asumir esto A ser conscientes Y responsables De que estamos creando Y generando para nosotros Y para nuestro entorno Obviamente para el país Y el planeta Perfecto Jenny Ya nos Ahí en pantalla Aparecen los números De contacto Pero recuérdamelos tú Redes sociales Números para que las personas Que están ahí Y que aquellas personas Que también Se involucran A nuestro espacio A través del lenguaje de señas Pues puedan comprender Lo que estamos hablando Claro que sí Entonces tenemos Instagram Sanar con amor Tenemos fanpage En facebook Sanar con amor Colombia Página web Sanarconamor.com.co Y también tenemos El número de whatsapp Que les digo Que es el número Sanar con amor El 312-761-7467 Guarden este número Envíen un mensaje De whatsapp Empezar a sanar Y allí van a recibir De una forma gratuita Todas las meditaciones También tenemos Meditaciones online Tenemos meditaciones presenciales Y por supuesto Las terapias Así que bueno Lo que hay Es mucho por hacer Porque las cosas Son mejores ¿Cuándo se hacen? Con amor Con amor Con amor Como en sanar Con amor Muchísimas gracias Jenny A ti Gracias por acompañarnos El día de hoy Trajiste sombrilla Creo que ya paró de llover Ya paró de llover Espero porque no traje sombrilla Afortunadamente Susy Se nos acabó el tiempo Muchas gracias Bueno gracias a ti Gracias Jenny Gracias a Mary Que está también ahí Con nosotros Y a todos nuestros compañeros Que hacen posible Que nosotros de verdad Podamos estar al aire Y los televidentes Que nos acompañan a diario Muchas gracias Muchas bendiciones Nos vemos el día viernes Con el favor Recuerden Quensen con la programación De Canal 6 Y con el cable de televisión La mejor programación A las 10 y 30 de la mañana Casa Bella TV En vivo Para que ustedes aprendan Un nuevo proyecto productivo Nos vemos el viernes Bendiciones para todos Chao Chao Chao